Hoy en Mujeres al Gordo Consulta privada, solo para nosotras, con el Dr. Amor ¿Qué tenemos que ver las mujeres? Al principio de una relación El dominicano de por si es un perro Ay, pero me ha costado mucho trabajo, yo no invierto tanto tiempo en un hombre Lo que pasa es que la mujer necesita tener algo de que quejarse, necesita pelear Las mujeres dicen que el hombre solo quiere sexo y que le encanta la pornografía aunque tenga una mujer sexy a su lado Aquí y ahora, en Mujeres al Borde El mundo al revés como a Jens Gale El solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar esos momentos que tú y yo compartimos Hola, mi gente querida Y ahora sí llegó el momento de arrancar esta conversa muy femenina Así cuando las amigas se reúnen, pero en vez de mi casa dijimos vamos al set y vamos a hacerlo público Vamos a compartir las inquietudes de una encuesta que hemos estado haciendo con nuestras amigas y las amigas de nuestras amigas En fin, tratando de ver esas inquietudes de las mujeres al borde en general sobre los varones Que es un tema porque es que hay veces que no los entendemos ¡Qué gancho! ¡Pero es verdad! ¡Gaby de sangre! ¡Hola! ¡Mi amiga y colega querida! Querida, aquí estoy, como siempre para ti ¿Tú sabes que es verdad? ¿Qué? Que la mayoría de nuestras amigas y amigas de nuestras amigas se quedan de que son complicados ¿Los varones? Sí No, yo creo que las complicadas somos nosotros No lo asisto Que no nos conformamos con cualquier cosa Pero eso lo hablamos ahorita también Somos muy exigentes No, lo que pasa es que las mujeres queremos cosas y a veces los hombres... Es que la gente tiene que estar en una sintonía similar para llegar a lugares Eso, 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 eso Sí, por eso yo quiero darle un gran aplauso a mi querida amiga y colega también ¡María Alejandra Guzmán! Una de las chicas más bellas de la televisión, además con una trayectoria hermosa, como a mí me gusta Hola Ingrid, hola Gabi No, definitivamente yo creo que nosotros lo mejor que hicimos hoy fue trasladar esa conversación que teníamos en la sala de tu casa a tu estudio Porque la gente tiene que enterarse, la gente tiene que saber cómo pensamos nosotros las mujeres Y el ejemplo está aquí perfecto, tres mujeres totalmente distintas Independientes Independientes Y bueno, y la DJ también No, pérense, no Que eso es fuego Y la DJ Miss Jem Miss Jem está aquí hoy en calidad de panelista también Lo que pasa es que como ella pone música tan buena, tiene que estar aquí y allá En Miss Jem, vamos a hablar de esas cosas que a nuestro gremio, o sea, a las mujeres al borde Les preocupan de nuestras relaciones Que a veces nosotros no entendemos los hombres O sea, hay un tema con la comunicación, hay un tema Hay un tema con la comunicación Y de hecho, voy a comenzar diciendo que una de las quejas más grandes que tienen las mujeres Después de esa encuesta que hicimos y esos análisis extensos en nuestras comunidades Profunda Una de las quejas más grandes es precisamente que el hombre no comunica El hombre no escucha y no comunica como quisiera Pero tú sabes que yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es que somos diferentes Exactamente Funcionamos diferentes, no hay de otra Tanto a nivel de pensamiento, de emociones físicamente diferentes Si nosotros no entendemos inicialmente eso, nunca vamos a descifrar al hombre Y después que yo creo que las mujeres somos las criaturas de la naturaleza más forzadoras que hay Pero no nos tira el pozo Tú estás detelado No, porque nosotros tenemos que estar conscientes de nuestras Debilidades Debilidades para trabajarlas, entonces poder bregar Punto se mejora, punto se mejora Claro Las mujeres forzan Porque tú tienes un hombre que tú sabes que no sirve ni para botar la basura Y ahí está la mujer, raquete, raquete, raquete O sea, nosotros forzamos relaciones Queremos forzar relaciones, queremos forzar trabajo, queremos forzar felicidad Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver algo con el fracaso Que quizás nos sentimos fracasadas si la cosa no funcionó Y queremos evitar llegar a ese punto No nos gusta el fracaso A nadie le gusta No, no, estamos diseñadas, criadas y obligadas por la sociedad a ser perfectas Porque el hombre puede divorciar, el hombre puede ser mujeriego El hombre puede ser lo que tú quieras Y bueno, es un hombre ese loquito Pero la mujer, la mujer está ya enterrada debajo de la tierra Y no tiene más nada que hacer Si de repente tuvo una equivocación, que lo tiene cualquier ser humano O si, no se equivoca, pero se empieza a comportar un poquito más como el hombre Yo recuerdo un post en específico que tú subiste en tu red social de Instagram Que yo dije, Dios mío, pero esto hay que repostearlo y subirlo como que el mundo entero lo lea Y tú hablas exactamente de eso, de que cuál es el problema Porque cuando uno trata de comportarse de manera más práctica, menos emocional Y trata de seguirle los pasos un poquito a ellos, ni siquiera de manera consciente Claro, también es malo La avalancha de críticas Exacto Si yo hiciera, si las mujeres hiciéramos lo mismo que los hombres De repente fuéramos la mayoría crucificadas Pero un caos Un caos total Miss Jem, ¿cuál tú crees que es una de las quejas que tú más escuchas entre tus amigas Sobre los hombres y nuestras relaciones? Que los hombres no están pendientes de las mujeres Y no le ponen suficiente atención o no le dedican suficiente tiempo Excelente queja Eso es verdad Eso yo creo que es lo más común Eso es verdad Tú sabes que la realidad es que lo que decía María Alejandra es que somos distintos Somos distintos y yo creo que en la medida que nosotros entendamos nuestras diferencias Quizá lo que tenemos que ponernos es aprender cuáles son nuestras diferencias Por ejemplo, la mujer habla como un perico Hablamos hasta de más Ay, ¿y si estamos aquí juntas todas? No, no, no Y cuando el hombre llega a la casa Si llega a la casa Si es el novio, no importa Lo atiborramos con preguntas Con quejas No, no Hasta después de un momento de pasión La mujer quiere hablar El hombre está hecho una cáscara de gineo Y ahí viene la mujer a querer que él te jure amor eterno Un hombre que no tiene Hay muchas mujeres que piensan que ese es el momento oportuno para hablar de todo No, no Al contrario Ya cierre con broche de oro y olvídese de la gladera Cierre eso, olvídese de nada Y ahí viene la mujer a poner el tema de conversación Mira, yo confieso que en momentos así he tenido que tomar estrategias Porque mi yo normal tiende a hablar Entonces yo, consciente de eso, digo no, me voy a aguantar No es ahora, ahorita Este no es el momento Pero llega un momento en que creamos un hábito también Tú sabes que también dentro de las investigaciones que hicimos ¿Verdad? Pero en la Universidad de Stanford Mi amor, de Stanford y de La Vega y de todas partes Otra de las quejas que tienen muchas de nuestras mujeres al borde Estamos hablando en nombre del gremio Es que el hombre a veces es un poco egoísta en la cama ¿Usted entiende lo que yo quiero decir con eso? Yo sí Yo entiendo Pero también que a nosotros las mujeres nos da vergüenza a todos O sea, tú que somos pudorosas Oye, tú escúchame, pero un hombre Que no da vergüenza a muchas cosas Claro, los hombres valoran bastante Si tú le das un mapa de instrucciones Ellos quieren que tú le digas todo lo que uno quiere y como lo quiere El hombre es una criatura visual y muy morbosa Si de repente tú en un tono sexy le explica Mi amor, a mí me gusta esto con aquello Y cuando tú me haces esto, me pongo de esta forma El tipo se va a poner feliz porque tú le estás diciendo Cómo hacerte más... Feliz Sentir más plena y más feliz Claro, satisfacerte Exacto, tú lo estás ayudando con su virilidad Esto más curioso O mi amor, el día que tú me hiciste tal cosa Eso fue... ¡Guau! Lo máximo Y ahí tú le estás mandando... Ese otro... Ya él sabe que tiene que repetir Los hombres, nosotros nos gusta mandarme esta mensaje Como... Nosotros queremos que ellos adivinen lo que nos está pasando Es el otro de los temas Es cierto La clave... Exacto Una criatura tan básica como el hombre Y ellos no adivinan, no intuyen, no intuyen Nada, pero hablándole tú directamente Muchas veces no entienden, imagínate tú Con tu te apoya Indirecta Porque ese otro de las quejas que ellos no escuchan No Ellos te oyen pero ellos no te escuchan Bueno, de hecho yo leí un estudio En el que decía que los hombres Luego de dos minutos que la mujer empieza a hablar Ya perdieron la atención Como Charlie Brown Así como... ¡Guau, guau, guau! Ajá, todos los que están escuchando Dos minutos Y también, hermana La hermana que está viendo este programa Pare de fingir Porque aquí las mujeres Es verdad Cómo es tan fácil para una mujer Y hemos visto en la televisión Hay hasta películas que no me enseñan Te hacen así Y ya la mujer está ahí que... ¡Ah! Te hacen aquí... ¡Ah! No, 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 no No rimas y no le gusta Sí, sí, sí Pero eso es culpa Eso es culpa De que los hombres, señores Los hombres siempre están calientes Y le encanta la pornografía ¿Y las mujeres también? Pero eso no está mal No, los hombres están más calientes Todo el tiempo No, 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 no Hay de todo Yo creo que hay de todo No, no, no O sea que en tu casa Tú eres más caliente que tu marido No, 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 no Mira, te dio vergüenza No estoy de acuerdo Que las mujeres no somos tan calientes Como los hombres No, los hombres... O sea, yo pienso que los hombres Siempre están dispuestos A diferencia de las mujeres Porque las mujeres somos más vagas En ese sentido No, no Y también tenemos... Pero el hombre siempre está dispuesto O sea, la mujer que no la atiende bien Es porque no ha dicho Cómo quiere que la atienda Claro Pero tú sabes que Una de las quejas de los hombres Es precisamente sobre el tema De que... O sea, que nosotros nunca estamos conformes Palos y bocas O sea, si él no nos busca Para darnos la oportunidad Que tengamos la iniciativa Pues siempre tenemos una excusa Y si nos busca mucho También nos quejamos La realidad es que el hombre Sí siempre quiere sexo Pero claro Porque qué pasa Es porque ellos vinieron a la naturaleza El hombre es más animal que nosotras Ellos vinieron a la naturaleza A esparcir sus semillas Ah Ya estamos entendiendo Nosotros vinimos a cuidar Las criaturas y las cosas Por eso que nosotros Tenemos que juntarnos más a menudo Y hablar Pero hay algunos que Yo he escuchado de algunos que no Que no siempre están dispuestos Pero yo pienso que Si eso es así Hay un problema Yo también he escuchado de algunos De que no están dispuestos De que no están dispuestos O sea, hombres que no caminan Yo siento que hay muchas inquietudes Vamos a una pausa Porque esto hay que resolverlo Hay como muchas inquietudes Sí Y estamos atacando mucho a los hombres Y ellos no se pueden defender Vamos a la pausa Que venimos ahora Vamos a buscar una estrategia El mundo al revés Como hay en qué El solo verte Me dan ganas De viajar al pasado Y rescatar Estos momentos Que si yo compartimos Las ganas de rumbear Era noche que nunca terminara Nosotras las mujeres A veces somos muy necias O nos da vergüenza Comunicar algunas cosas Sobre todo en el ámbito sexual Lo que pasa es que la mujer Necesita tener algo De que quejarse Necesita pelear Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos queramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra Para seducirme otra Para seducirme otra